Pues si chicas, venga vamos a continuar Esta es la niña del cuaderno, ¿no? Necesito un cuaderno, si Se acabaron las clases hoy No temo que no, niño De hecho, mis clases van a comenzar muy próximamente Bueno, Sofita Es un placer verte, campeona madre Dime, ¿qué piensas de este vestíbulo decorado con tantos libros? Me gusta No sabes cuánto me alegra oír eso Fui yo quien se encargó del diseño cuando lo renovamos hace unos años Pero volvemos al asunto que nos concierne Te informes sobre los líderes de gimnasio Quizá mejor hable en otro lugar Esta tal vez resulte un tanto indiscreto No conocerás por casualidad un sitio tranquilo Por donde podamos conocer el privado Pues si En el despacho del director Así que esta es tu habitación En la residencia de estudiantes Así que se han gestado entonces las cualidades Que te han permitido incumbrarte como campeona Sí De todas formas tampoco ha pasado mucho tiempo Desde que te mudaste a la residencia Si no te parece inapropiado Me gustaría visitar también tu casa en algún momento Bueno, entremos en materia Quiero que me digas cuáles son tus impresiones Tras haber visitado los ocho gimnasios En tu calidad de campeona ¿A qué líder de gimnasio lograste derrotar con mayor facilidad? Araceli Yo creo que Araceli Así que Araceli ¿Qué te causó mayor impresión? Enigma Enigma, eh ¿Quién te lo puso más difícil en el combate? Laureano Laureano, entiendo Y última pregunta Quizá la más importante de todas ¿Quién te gustó más? Otra vez Enigma Enigma es la que más me gusta Enigma, eh Esas eran todas las preguntas que tenía Muchas gracias por responderlas Es muy elestrativo contar con el punto de vista de una campeona Como te puedes imaginar Tendré en cuenta toda la información que me has dado Para asegurar el buen funcionamiento de la Liga Pokémon Te la agradezco encabecidamente Una roca del rey Pero me sirve para solamente hacer lanzamiento y esas cosas Mi agenda se ha liberado consideradamente Gracias a ti Y el respongo de mayor margen Así que yo también aprovecharé para participar en el torneo En el que hablamos del despacho del director Clavel Seguro que a la campeona Mencia se le agradará mucho Bueno, he de despedirme Puede que estés algo cansado Así que sería buena idea que reposaras un poco Pues bueno, vamos a ver si puedo descansar aquí en mi camita riquita Sí, puedo descansar en mi camita rica Una semana más tarde Gracias a la labor de Mencia y al apoyo de la Liga Pokémon Ha llegado el día de inauguración del torneo de combates Pokémon Bueno, alguien me llama Es mi esperanza